En los próximos días, un juez especializado leerá la condena contra los empresarios Federico Gaviria y Eduardo Zambrano, quienes aceptaron el delito de enriquecimiento ilícito, entre otros. Tanto Zambrano como Gaviria han colaborado con la Fiscalía en la investigación por el escándalo de Odebrecht, por lo que el ente investigador evalúa qué pena solicitará ante el juez. Mientras tanto, el empresario Eduardo Zambrano buscará que un juez le otorgue el beneficio de la detención domiciliaria. La Fiscalía señala a Zambrano de prestar la empresa Consultores Unidos para ayudar a ingresar dinero de la multinacional que terminaron en cuentas de políticos como la del ex senador Bernardo El Ñoño Elías. Este martes, por el escándalo de los sobornos de Odebrecht, la Corte Suprema de Justicia escuchará en indagatoria al senador Antonio Guerra, quien es investigado por ser uno de los receptores de los sobornos.